En Dios todo lo encuentro Sin Él nada quiero Él me satisface plenamente En Dios todo lo encuentro Sin Él nada quiero Él me satisface plenamente En Dios todo lo encuentro Sin Él nada quiero Él me satisface plenamente En Dios todo lo encuentro Sin Él nada quiero Él me satisface plenamente Él me satisface plenamente Él me satisface plenamente